Sí. Ahora el muro que ya me ha dispuesto Él me ha explicado por qué Solo davanti a un fiasco de mí Por qué yo campanezce Por qué yo campanezce Por qué yo campanezce Davanti a un fiasco de mí Por qué yo campanezce Por qué yo campanezce ¡Venga, plájame! ¡Pum! Da qualche mes en quà A beberco y fará Come un fattín del porto E en esta manera Su mí un río Que un giorno sentí La mia campana morta ¡Ma a chi se le frega perdón! Quei fassi pur dindón Se morirò contento Per qué quel fiol de un campo Quel fiol de un campo, de un campo Él se cosí bellando ¡Adenso él me leca, come un mazo! ¡Pero que explico siempre, piú de ti! ¡Eso que me volví! ¡Llegó un amigo, per la primera volta! ¡Y vida mía! ¡Y me pasa un año de esta bella vida! ¡Y voy a saber! ¡Cuál que será! ¡Sólo la parte de un piasco de mí! ¡Cuál peor de un campo de peste! ¡Cuál peor de un campo de fieste! ¡Cuál peor de un campo de fieste! ¡Cuál peor de un campo de fieste! ¡Cuál peor de un piasco de mí! ¡Cuál peor de un campo de fieste! ¡Y el que sea un campo de fieste! ¡E que piase el mí! ¡Sí! ¡E que piase el mí! ¡Sí! ¡E que piase el mí! ¡E que piase... ¡Mí! ¡Bianco o rosso! ¡Rosso! ¡Nero, nero, nero!